Seguimos acá en Otro Día para Hacer, otro guión bajo, diaparacer, arrobalive.com.ar Es nuestra casilla de correo electrónico y lo que estamos escuchando de fondo es la banda Buceo Invisible, banda que estaremos conociendo hoy acá en Otro Día para Hacer, a quien le agradecemos por supuesto que nos hayan enviado el material. La banda surge como un colectivo artístico creado por Sebastián Vítola, Marcos Barcellos, Diego Presa, Álvaro Bassi y Santiago Barcellos una noche de domingo del año 1997 en el barrio de Buceo, Montevideo, Uruguay. Desde el primer momento se trató de un colectivo formado por músicos, poetas y artistas plásticos que realizan espectáculos en espacios recuperados. Después de casi una década, en el profundo anonimato de Montevideo, Buceo Invisible edita el disco Música para Niños Tristes. Actualmente la banda se encuentra presentando oficialmente su nuevo disco, llamado Disfraces para el Frío, grabado entre la primavera del año 2010 y el verano del año 2011. Un disco que condensa las experiencias y búsquedas de un grupo que celebra la resistencia. Vamos a conocer entonces musicalmente a Buceo Invisible, haciendo el tema que se llama La Luna. La Luna va a brillar, en tus ojos va a brillar, otra vez. La Luna 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 va a brillar, otra vez. Solía el amor y el dolor de sangre Gracias por ver el video. La luna va a brillar cuando el sol caiga en el mar otra vez. Vamos a escuchar un temita más de la banda Buceo Invisible, en este caso el tema que se llama Rayo Verde. Rayo Verde tiene el cáncer, Rayo Verde me atraviese. Gracias, negación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!